Música Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partiré Muy pronto partiré Un tren desconocido Pronto tomarás Música No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Más por qué llorar Si es que tú volverás Si es que yo volveré Todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Te juro que te amo Te juro que te amo Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo Yo no me escucharás No me escucharás No me escucharás No me escucharás Que falta tu me ama Que falta yo te amo Contigo se va el mundo entero Y tú te amo Y tú te vas Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Oh 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 oh